¿Ahí está ordenada la historia? A ver, cuéntame la historia. Cuéntamela. Ya, la niña va corriendo detrás del cerdo, se caen al lodo y quedan los dos... Colo también, generos unositos. Se supone la historia del cerdo, jod llevo el cerdo entonces la historia. Casi los cerdo ahora trae el cerdo. Todo mal primero, la oxygen de las tres. El niño es un pez, el pez arrancó y el niño se cayó en agua. Y el niño se cayó en agua. Un aplauso para el compañero.